Recuerdas mi amor de todos los sabores Pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailarnos es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Se lleva a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descala y arreglada Con tu mirada Con las ganas de ti Cada día que me acuerdo de las venas Cada noche que pasamos en la arena Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailarnos es el amor Acá, 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 acá Y espero enseño al corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailarnos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Take me to Acapulco De colores Y de todas las pasiones Podemos revivir La magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailarnos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalsa y arreglada Solo en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailarnos es el amor Acá, acá, acá Y esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Y esperanza en el corazón Rápido Recuérdame, recuérdame esta noche